En donde en el pasado funcionó el sector de asmáticos de emergencias del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, se están llevando a cabo una serie de trabajos. Quienes pasan por ese sector se encontrarán un gran plástico negro que cubre lo que se está haciendo. En este punto se ubicarán servicios como validación de derechos y cirugía menor. Estos trabajos se hacen previo a las obras que se harán para contar con un espacio y mejores condiciones para la atención de cardiología, que tendrá una inversión de 750 millones de colones aportados por la Junta de Protección Social. Sí, bueno, ya ahí se está preparando el espacio para lo que es el proyecto grande de cardiología, que por cierto ayer hablé con la Junta de Protección Social y eso va por un buen camino. Y entonces lo que estamos haciendo es reubicando algunos servicios que se van a quedar ahí para preparar todo el espacio que va a quedar disponible para el proyecto cardiología. Ajá, ¿qué es lo que se está haciendo? Sí, bueno, ahí se está recomendando, porque ahí va a quedar lo que es cirugía menor, va a quedar telemedicina y va a quedar validación de derechos. Entonces lo que se está es adecuando y reubicando esas oficinas para que el proyecto de cardiología no tenga ningún otro. Sumado a ello se trabaja en la coordinación para construir el área de gasoenterología y donde además se espera contar con un especialista como un neumólogo. Es decir, proyecto, sí, también, un proyecto muy ambicioso que se está proyectando para que también venga un neumólogo, además de los gasoenterólogos. Entonces, todas esas áreas de emergencias, de las antiguas emergencias, pues lógicamente van a quedar bien distribuidas y van a quedar también servicios bien ubicados y prácticamente con una calidad de infraestructura como lo requiere cardiología y gastroenterólogos. En este caso serán recursos de la institución que se destina para el tratamiento del cáncer. Ese está también, ya eso lo tiene la Dirección de Proyección de Servicios de Salud. Entendemos que va por un buen camino también y es una necesidad para la región contar con un servicio con todas las condiciones adecuadas a las necesidades actuales, y a la tecnología actual que tiene ese servicio, como son los equipos y algunos procedimientos que van a ser de más resolutividad para el hospital, que antes tenía aquí la gente de San José. Ya en el futuro se van a hacer aquí varios procedimientos que son más complejos y que van a mejorar la calidad de la atención del asegurado. El proyecto de cardiología se espera concretar este mismo año, mientras que el de gastroenterología aún no está definido. Gracias por ver el video.